de la reina Isabel II. El hijo de la reina británica Isabel II murió a los 99 años de edad, hoy 9 de abril en el palacio de Buckingham. Hay que recordar algo, es con profundo pesar, dijo su alteza, la majestad la reina Isabel, anunciar la muerte de mi amado esposo. Esa fue parte de lo que desató los comunicados locales e internacionales. Su alteza real, el príncipe Felipe Duque de Indemburgo, informó que lamentablemente falleció de una manera natural. Hay que recordar que hace algunas semanas salió del hospital donde fue sometido a una operación quirúrgica, pero su muerte se relaciona a algo natural según el comunicado del palacio. Su alteza real falleció pacíficamente en el castillo. Se harán más anuncios a su debido tiempo, ha indicado la familia real. Se une a personas también de todo el mundo para lamentar la pérdida. Y hay que recordar algo, hay que recordar detalles y datos muy importantes de qué marcó la vida del príncipe Felipe, quien murió tras haberse convertido en el consorte monárquico más importante de la corona británica, con más de 70 años de matrimonio junto a la reina Isabel II. Y es que recordemos algo, que la reina Isabel II siempre tuvo a su lado este poder, prácticamente esa fortaleza que le daba el rey, en este caso el príncipe Felipe, de toda su vida al frente de situaciones políticas, sociales, culturales, emocionales, sentimentales, de todo pasó en la vida del rey Felipe. Recordemos algo muy importante, por ejemplo, su primer hijo, el príncipe de Gales, el príncipe Carlos, que nació en 1948, seguido de su hermana la princesa Ana, en 1950, y el duque de York, recordará usted de él, el príncipe Andrew, en 1960, y el conde de Westbrook, el príncipe Eduardo, en 1964. Es parte de ese legado de la realeza que deja el duque de Indemburgo. Dejó el hospital en marzo, después de una estadía de un mes prácticamente, tras recibir un tratamiento. Se sometió a un procedimiento por una afección cardíaca en el hospital de Londres. El príncipe también, Felipe y la reina, tuvieron cuatro hijos, ocho nietos y diez vinientos. Mire la familia real, qué grande. Lo que empezó como una historia de infancia y de sueños de un cuento de hadas, terminó siendo una realidad de la realeza. Johnson también recordó, en primer ministro, al príncipe Felipe, como uno de los últimos sobrevivientes que luchó en la Segunda Guerra Mundial. Y es que hay que recordar parte de los grandes logros y también legados que dejó en la vida militar. Él se dedicó mucho a lo naval, como venía siendo parte de la tradición de su familia. El príncipe Felipe, marido de la reina Isabel, murió a sus 99 años. Pero también hay que recordar parte de su historia. El príncipe Felipe se casó en 1947 con la entonces princesa Isabel, cinco años antes de que ella se convirtiera en reina. Él se casó antes de que ella fuera reina. Y fue prácticamente el soporte real con más años de servicio en la historia británica. Es increíble. Perteneció a una familia real que fue prácticamente desterrada de Grecia. Y tuvo que irse a vivir a otro lado. Incluso salió en una caja de naranjas, imagina usted, siendo un bebé. Se sometió a un procedimiento por una afección cardíaca hace algunos meses. Entonces, salió bien, todo exitoso. Pero lamentablemente, vea, después de la Semana Mayor, empezó a padecer de nuevo de algunos problemas. Pero hoy, lamentablemente, ya no despertó. Su primer hijo, recordemos, príncipe de Gales, el príncipe Carlos. Nació en 1948. Luego su hermana, la princesa Ana, en 1950. Luego el duque de York, el príncipe Andrew, en 1960. Y el conde de Wex, el príncipe Eduardo, en 1964. Es una larga, larga fila de personalidades que marcaron su vida. El príncipe Felipe nació en la isla griega de Curfú el 10 de junio de 1921. Su padre era el príncipe Andrés, de Grecia y Dinamarca. Hijo menor del rey Jorge I de los Hélenos. Su madre, la princesa Alice, era hija de Lord Lowe's. Y bisnieta de la reina Victoria. Mire ese gran legado que fue marcando la vida. Por supuesto, también trayectoria. Y sobre todo, algo importante que usted tiene que saber. A pesar de las situaciones políticas, a pesar de las situaciones emocionales, el príncipe Felipe mantuvo su liderazgo. Mantuvo el soporte a la reina Isabel II, con la cual estuvo casado 70 años. Tiene cuatro hijos y un legado de la realeza británica para recordar. Seguiremos dándole a conocer los temas de detalles más adelante.